Vamos a callar en la boca a estos perros Dímelo Bramboi, dímelo Uri ¿Cómo se escucha eso? Los cinco elementos Eliel Siguen hablando de mí Siguen hablando de mí Se descritican y no están aquí Su novia me llama y no la hace venir Siguen hablando de mí Yo vivo cantando y contando de a mí Siguen hablando de mí Si quiero a tu madre la agarro de mil Se creen maleantes y bandoleros Pero son te cacho y ponen el dedo Sabe dónde vengo pero no a dónde voy Según mucho fierro pero plestito Dícese la maña pero baby mom ¿Cómo te lo explico que tú no? No, no, no Tiran la piedra y esconden la mano Pa' comer dos veces hay que estar callado Cierra bien la boca, se escapa al bocado Por siempre mi perro se te había olvidado Siguen hablando de mí Siguen hablando de mí Ustedes critican y no están aquí Su novia me llama y no la hace venir Siguen hablando de mí Yo vivo cantando y contando de a mí Siguen hablando de mí Si quiero a tu madre la agarro de mil Soy más Montana que Tony Voy a alcanzar a Bad Bunny Cabrón me dicen Caponi Porque mi flow vale money Tu ruca la pongo de pony Y la cabalbo bien horny Dice que tú no la llenas Conmigo se puso porni Ya no me soporta porque salgo y brillo Porque en cada verso siempre lo sume Yo desde siempre verga ya desde morri Yo supe que la fama estaba en mi bolsillo Siguen hablando de mí Siguen hablando de mí Ustedes critican y no están aquí Su novia me llama y no la haces venir Siguen hablando de mí Yo vivo cantando y contando de a mil Siguen hablando de mí Ni siquiera a tu madre la agarro de mil Llevo cuatro atentados y ninguno me ha matado Que que santo le he rezado Pa' que siga aquí cantando bien contento Fumando con mis versos Sonando con un Philly bien forjado Soy un joven relajado No creo en la guerra sino en la armonía Me llamó la nena si sin nada y quería Pensando con sus balas mi carrera acabaría Como parar el tren si nunca se descarga ¡Suscríbete al canal!